¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Tecnología y Negocios. Estamos llegando a todo el Perú a través de Satell Televisión. Estamos llegando a todo el mundo a través de las redes sociales. Búsquenos como Satell Televisión y una transmisión continuada a través de Satell Televisión.p Los protagonistas de la innovación en el Perú y los mercados globales están aquí. Vamos a hablar de innovación en la educación y sobre todo del uso de la inteligencia artificial. Está con nosotros el profesor Ulises García, palmas magisteriales del Perú y que acaba de fundar tu Cururac Maestro. Bienvenido Ulises. ¿Cómo estás? Juan José, gracias por la invitación. Bien. Justo venía una vez más a molestarte, ¿no? Como tú sabes, ¿no? No, no me molesta. Siempre es bueno darle visibilidad a los líderes, los que innovan en la patria y en este caso la educación. Tú eres un profesor que acaba de ser reconocido por el Estado peruano a través de las palmas magisteriales. Esto ha sido a fines de año, pero bueno, estamos con... Sí, todavía estamos vigentes, ¿no? Este, creo que en marzo, en abril salen los nodos condecorados. Y yo seguiré vigente porque yo soy el primer docente y el único de CEPRO que le han dado las palmas magisteriales. Porque siempre se lo han dado primaria, secundaria, pero como tú sabes, yo soy educación técnica de CEPRO y soy el primero y el único, ¿no? Y no creo que haya un mal. Claro que sí, bueno. O sea, es que es complicado, es complicado. Sí, y bueno, ahora estás innovando, estás utilizando inteligencia artificial para capacitar a los docentes. Sí, ¿sabes por qué? Porque yo he visto que la inteligencia artificial me ha ayudado bastante, ¿no? Toda mi labor docente. Desde hacer un memorándum hasta utilizarlo para mis clases, ¿no? Para la programación, para las famosas sesiones de aprendizaje, las he utilizado, he creado un PROM, ¿no es cierto? Una estructura de acuerdo a mi ficha de que nos piden a nosotros en nuestra sesión, que la sesión me la hace, ¿qué te digo? 10 segundos, ¿no? Claro que lo tienes que modificar un poco, pero pues te alivia el trabajo diario, ¿no? Porque a veces estamos sometidos a presión donde te piden sesiones para toda la semana y de repente se te pasó por alguna otra actividad. Tú sabes que yo siempre capacito, pues, con tu cuino en las tardes, ¿no? En las noches, entonces, pues, te saca, pues, en el apuro, ¿no? Porque más que todo, el docente, yo pienso, más que en las cosas administrativas, lo que hay que dedicarse, pues, es a capacitarse, ¿no? A aprender las nuevas herramientas, porque ya lo pedagógico ya lo sabe. Y mucho más una hoja, ¿no? Que no deja de ser este... Es decir, es importante, es como un guión en el teatro, pero la inteligencia artificial te soluciona esa carga, digamos, administrativa. Bueno, esa capacidad de sistematizar información para poder educar y, pero también para poder dedicarse un poco más al factor humano de los alumnos. Exactamente. ¿Cómo ves el impacto de la inteligencia artificial en tus alumnos? ¿Son reacios? ¿Lo asimilan naturalmente? No, ¿sabes por qué? Porque yo he tenido, hemos tenido el problema de que en mi taller no tenía muchas herramientas de audiovisual. No sé si tenía este chroma kit, pero después no tenía micrófono, no tenía una serie de herramientas o programas de computadoras adecuadas, que es lo que te resista en este programa. Y la inteligencia artificial me ha venido a solucionar esto, ¿no? Porque con la inteligencia artificial yo transcribo automáticamente, quito el sonido de repente, ¿no? Externo que se presenta en las entrevistas, ¿no? En las actuaciones que hacemos. O crear un video en 10 segundos simplemente poniéndole el pequeño guión. Entonces me ha solucionado, ¿no? De todas estas herramientas que no tenía, la inteligencia artificial me ha ayudado bastante, ¿no? Bastante. Claro que sí. Bueno, ahora los chicos también con habilidades naturales, digitales, y tienen capacidad de editar, de generar una narrativa, de contar una historia, ¿no? Ahora la historia ha cambiado en concepto, ¿no? Tres décadas atrás, por ejemplo, la historia era la historia, el historiador era el historiador. Ahora la historia es una publicación de redes sociales. Bueno, claro, es cierto. Pero en esa historia también puede haber información, porque los maestros también se insertan ahí y también pueden impactar en sus alumnos a través del TikTok, por ejemplo. ¿Tú lo consideras así? Yo uso el TikTok, yo me publicito por TikTok, todos mis eventos que hago los comparto por TikTok, utilizo Instagram, utilizo Facebook, Snapchat, en realidad creo que estoy en todas las redes, aunque a veces no hay mucho tiempo publicar, pero estoy básicamente en todas. Igual la brecha generacional es grande, ¿no? Ah, bueno, eso es por mirar. No, en general, mira, yo también, yo aprendí a escribir con máquina de escribir, ¿no? Y eso ya no existe ahora. Yo aprendí taquigrafía, ¿no? Que era un curso dentro de un colegio. Bueno, yo no tanto estoy. Y eso se me ha quedado, porque yo tecleo en computadora, pero tecleo con mucha fuerza, porque se me ha quedado de apretar, bueno, yo he ejercido el periodismo desde muy joven y había máquinas de escribir, ¿no? No todo había en computadora, había que escribir en cuartillas, ¿no? Y eso se me ha quedado, porque siempre dejo mis teclados, por ejemplo, un poco, este, les vuelo las teclas porque tecleo muy fuerte, a veces. A veces es la furia también, ¿no? Por supuesto. El tema político ayuda, ¿no? A escribir con mucha furia, pero volviendo al tema de la inteligencia artificial y la brecha generacional, ¿no? Tú te has sabido insertar, pero tu gremio, ¿cómo lo ves? Sí, bueno, no sé, para mí, ¿qué te digo? Es algo natural, ¿no? O sea, yo de que la primera vez estuve enfrente de una computadora, tuve ese apego y constantemente he aprendido, prácticamente ha sido un autoaprendizaje, ¿no es cierto? Y cada nueva aplicación, cada nueva cosa que aparece, ahorita estoy pensando en el famoso Apple Visual Pro, ¿no? No llegan aquí porque ahorita están hasta 3 mil dólares, creo, lo están vendiendo en Estados Unidos, digamos, el de menor. Pero se va a popularizar tarde o temprano. Sí, yo creo que en tres años estarán mil dólares y estarán por aquí también, ¿no es cierto? Y bueno, eso sí, en el caso de los maestros hay un déficit bastante del uso de la tecnología. Y justamente yo viendo esas necesidades que cree este emprendimiento, Tucuy Rurac Maestro, para capacitarlos y insertarlos. ¿Qué significa Tucuy Rurac? Tucuy Rurac Maestro viene de un concurso que yo participé hace algunos años en que quedé en primer lugar a nivel nacional. Y bueno, me dieron mi estrategia, ¿no? Y me llamaron Tucuy Rurac, entonces de ahí yo cogí ese nombre, ¿no? Para un poco, este, digamos, hacerlo, utilizarlo en mi emprendimiento, ¿no? Justo estamos compartiendo las imágenes de la premiación de las palmas magisteriales. Definitivamente, Ulises García es un profesor emprendedor, es un maestro que innova en la educación y que necesitamos darle visibilidad porque también esto permite la transformación digital de la educación, que tanto lo necesitan. Los chicos tienen habilidades naturales de comunicación a través de herramientas digitales, pero falta que el maestro también se involucre y se inserte en esa... y hablen en el mismo lenguaje, ¿no? Sí, exacto. Mencionadas el Snapchat, yo, por ejemplo, ni lo conozco, ¿no? El TikTok muy ralamente, pero yo veo que estás muy activo ahí y eso permite también acercarse a las nuevas generaciones brindando educación, ¿no? Pienso que en los últimos tiempos, dentro de esta perversión mundial de lo que es los medios de comunicación en general, los medios de comunicación han venido a ocupar el espacio de los educadores, ¿no? Entonces vemos que los que conducen un programa de televisión son los que están frente a los chicos todo el día y son los que les van pasando la información y la escuela necesita insertarse. Hay iniciativas, sí, y yo pienso que es importante que podamos destacar tu emprendimiento, ¿no? Tu currurac maestro, ¿no? Que permite revolucionar a la gente, a los profesores, a los docentes, a través de las herramientas digitales y esto es un desafío, por eso también llamo a la empresa privada también, porque hay que apoyar esta iniciativa. Tu currurac maestro, ¿no? Liderado por el profesor Ulises García, palmas magisteriales del Estado peruano, ¿ah? Por su innovación en la educación, ¿no? Y es importante que siga este proyecto, ¿no? Y necesitamos también que la empresa privada también se involucre en estas iniciativas. Sí, quería aprovechar para anunciarles que este 21 voy a editar un webinar a las 7 de la noche justamente para contarle a los maestros, para enseñarles, ¿no? Cómo me ha ayudado la inteligencia artificial en toda mi documentación pedagógica, ¿no? Y de repente para crear un video, ¿no? Porque a los maestros también los obligan o les piden que creen un video, cómo hacer sus sesiones de aprendizaje, cómo hacer el contenido que tienen que insertar justamente en sus programaciones. Entonces les voy a dar ahí unos tips rapidísimos para que se motiven, ¿no? Y posteriormente, pues, quieran llevar un curso ya más amplio, ¿no? En un par de horas creo que lo voy a lograr para que ellos también no estén ajenos, ¿no? Porque mucho, la mayoría, ni sabe lo que es. ¿Dónde los pueden seguir? En la página de Facebook, tú, Rural Maestro, yo lo estoy publicitando en TikTok, en WhatsApp, en Instagram. Ya tengo como 50 escritos, pero llegar a los 100 para que, bueno, hagan la réplica, pues, ¿no? Sí, por favor. Y también contarles que, aparte, pues, como tú sabes, yo, esta labor social que llevo en verano, ¿no? Porque, como siempre digo, yo no sé qué harán los demás para cambiar el mundo, pero yo siempre hago mi aporte, ¿no? Y los veranos, como tú sabes, los sábados, también estoy todavía enseñando a niños, ¿no? De escasos recursos, completamente gratuitos, de herramientas de inteligencia artificial que les sirvan para sus labores escolares. Pero que sí, por favor, puedas dirigirte a la teleaudiencia de Satell Televisión, peruanos y peruanas que quieren descubrir siempre a los protagonistas de la innovación en el Perú, ¿no? A esta cámara con nuestra avenia, con la avenia de nuestro productor Gonzalo, ¿no? Puedas mandarle un mensaje a todos los peruanos e invitarlos tú personalmente a que te sigan en tus redes. Sí, quiero invitarles a que me sigan en Tucuy Rurac Maestro, que es un emprendimiento peruano, ¿no? Que se dedica a capacitar a personas jóvenes y también a maestros, ¿no? Y a emprendedores también, porque muchos emprendedores necesitan publicitar sus emprendimientos. Me pueden contactar al 954-926-772 o por Tucuy Rurac Maestro en casi todas las redes sociales. Maestro, muchas gracias por su participación. Felicitaciones siempre por el gran trabajo que realizas y ahora emprendiendo en Tucuy Rurac Maestro, pero también empoderando al docente peruano, al profesor peruano que tanto necesita de las herramientas digitales acercarse a las nuevas generaciones. Muchas gracias por tu participación. Gracias, tío. Bien, con esto terminamos el programa Tecnología y Negocios. Nos vemos, Dios mediante, en la próxima emisión a través de Satel Televisión. Muchas gracias. Hola, te saluda el especialista. ¿Cansado de ver televisión en tu tele vieja? Aquí te diremos cómo. Ya es hora de renovar tu televisor por uno completamente nuevo y moderno. Te ofrecemos cuatro marcas, Samsung, LG, Heisen, Xiaomi, Hyundai y JVC, desde 43 pulgadas hasta 83 pulgadas. Recibimos tu televisor Smart usado como parte de pago. Renovar tu televisor es muy fácil. Solo envíanos a nuestro WhatsApp un video y dos fotos, una por delante y otra por la parte posterior, para ver el año y fabricación de tu televisor. Y recibirás automáticamente un bono de descuento que va de los 450 hasta los 2.500 soles. De esta manera, tú escoges la marca y modelo de tu nueva televisión, totalmente sellado y con garantía, con cero horas de encendido. Ah, y te llevamos tu televisor nuevo a tu negocio, casa o empresa. Somos Renueva tu TV, la mejor opción para renovar o comprar tu nuevo televisor. Llámanos o escríbenos al 907-637-994. Acuérdate, somos Renueva tu TV. Agua de Mesa Pradinet, contáctanos al 93.757. Calma la sed con Agua Pradinet. Contáctanos al 93.757. Yo tomo Agua Pradinet. Sacia tu sed con el toque puro de Agua Pradinet. Contáctanos al 93.757. Yo tomo Agua Pradinet. Contáctanos al 93.757. Agua de Mesa Pradinet Contáctanos al 93000 757 Hola, te saluda el especialista ¿Cansado de ver televisión en tu TV vieja? Aquí te diremos cómo Ya es hora de renovar tu televisor Por uno completamente nuevo Y moderno Te ofrecemos cuatro marcas Samsung, LG, Hyzer, Xiaomi Hyundai y JVC Desde 43 pulgadas Hasta 83 pulgadas Recibimos tu televisor Smart Usado como parte de pago Renovar tu televisor es muy fácil Solo envíanos a nuestro WhatsApp Un video y dos fotos Una por delante y otra por la parte posterior Para ver el año y fabricación de tu televisor Y recibirás automáticamente Un bono de descuento Que va de los 450 hasta los 2500 soles De esta manera Tú escoges la marca y modelo De tu nueva televisión Totalmente sellado Y con garantía Con cero horas de encendido Ah, y te llevamos tu televisor nuevo A tu negocio, casa o empresa Somos Renueva tu TV La mejor opción para renovar O comprar tu nuevo televisor Llámanos o escríbenos Al 907-637-994 Acuérdate Somos Renueva tu TV Las compas Sal Snap Argenoso La mejor opción para lendenas loco ¡Tra sa una lista de tel grocery profesional car vara , lo pa' pro Co! Así que Desde el erno